Bueno familia, pues por aquí estamos. Vamos a calentar motores que nos vamos a hacer la rutita. Normalmente que me hago los fines de semana, a ver el amanecer. Acordaros, la luz infrarroja, maravillosa para desinflamarte, relajarte y sumar y poner ese reloj que todos tenemos biológico, el ritmo circadiano en hora. Ah, es fabuloso. Despertamos el cortisol de una forma natural, la melatonina se va a dormir y otro complemento más. Pero mirad, quiero enseñaros. Ayer hice un vídeo de los cocidos que hago, de los caldos de huesos. Mirad, este estado estuvo ayer 6 horas, quitando la verdurita, que la tuve 2 horas y pico, que ahora la voy a mezclar con el otro caldo. Pero esta, que es la bomba de verdad, esta olla, llena de huesos, de todo tipo, de chorizo, de tocino, que es lo que te da el colágeno, la glutamina, vitamina y minerales. Y, pues eso, la tuve 6 horas a fuego lento y aún está templadita, que es lo que os digo. Ahora cuando venga a hacer la rutita voy a mezclar los caldos. Aún está templado esto. Y está en total, hasta en total, ¿cuánto son? 18 horas. Mirad. Mirad, 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 mirad lo que hay ahí. Eso es regenerativo. Regenera de una forma tremenda y te nutre y te sella los intestinos. Hacer estas cositas, familias, hacer estas cositas porque os va a ayudar mucho. Mirad, los vegetales y verduras, por ahí las tengo también. Esta, por supuesto, como os digo, estuvo 2 horas y media, más o menos. Ya está fría porque es de ayer, pero esa bomba todavía tiene radioactividad. Haceros estos cociditos, familias, estos calditos de huesos. 6 horas a fuego lento, la dejáis toda la noche, en total unas 16-18 horas, y luego mezcláis los caldos y los congeláis y vais comiendo del día a día. Bueno, vamos a hacer la rutita. Ahora, el hábito hace grandes cosas. Mantienes tus hábitos, todo es sumar, todo es complementar, pues te acercas más cerca al bienestar. Lo que haces hoy te influye para mañana y lo que no haces hoy te va a influir igual para mañana. Así que nada, vamos a calentar motores, a ver el amanecer y hacernos esa rutita de 12, 13, 14 kilómetros. Estirar piernas, circulación, haremos toma tierra también, importantísimo. Cogeremos esa luz infrarroja del amanecer y luego un poquito de ultravioleta, ya en horas un poquito más altas el sol, para trabajar la vitamina D. Que la gente la tiene en mínimos, y eso es una puerta de enfermedades. Que os dé el sol, familias. Cuidaros.